Hola, ¿qué tal Mario? Muchas gracias. Saludos a los amigos de CNRTV Noticias. Desde el estudio de SaberSinFin.com y con información de Contrastes Puebla y Puebla Roja, estas son las noticias. Fallece mujer de Atlixco por sismo del 19 de septiembre, sube a 46 la cifra de decesos. Hermelinda Cardoso Balbuena se convirtió en la víctima número 46 provocada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Esta mujer originaria de Atlixco estaba en su casa del fraccionamiento Cámara de Comercio, el cual está ubicado en la carretera de la Junta Auxiliar de Metepec, cuando el sismo provocó una explosión del tanque de gas de su vivienda. La mujer fue rescatada con vida, pero con severas lesiones en el cuerpo, por lo que fue internada desde esa fecha en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la ciudad de Puebla, en donde ayer perdió la vida. Con la muerte de Hermelinda Cardoso suman en total 46 decesos provocados directamente por el sismo del pasado 19 de septiembre en el estado de Puebla. Usted recordará que la entidad poblana fue uno de los tres estados más golpeados por este sismo. Tonatiuh Sarabia, hijo de Simitrio, deja el penal de San Miguel. At-Tonatiuh Rubén Sarabia Simitrio, hijo del líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, fue puesto en libertad bajo caución, luego de que en diciembre de 2014 fue detenido en el Distrito Federal. Fue la dirigencia de esta organización la encargada de informar que el joven abandonó el cerezo de San Miguel, una vez que en su momento fue acusado de narcomenudeo. Sarabia Reina fue aprendido hace tres años por policías ministeriales y en su momento la Unión Popular de Vendedores Ambulantes se movilizó para exigir la puesta en libertad del hijo de Simitrio, quien recientemente también salió en libertad condicional del cerezo de San Miguel. Usted tendrá presente, estimado seguidor, que este caso de Simitrio y su familia en su momento fue señalado como un caso de carácter político achacado al anterior gobernador Rafael Moreno Valle. En otro orden de ideas, tormenta tropical Nat provocará intensas lluvias en Puebla. Hoy Nat ocasionará tormentas intensas en zonas de Yucatán, Quintana Roo, tormentas muy fuertes en regiones de Campeche, rachas de viento mayores de 70 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros en las costas de Quintana Roo y el norte de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional Dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Gran parte del territorio nacional estará aquejado por esta tormenta tropical Nat, entre ellas el estado de Puebla y en especial atención para la Sierra Norte, la cual por tradición y por los distintos registros sabemos que es severamente golpeada cuando hay un fenómeno meteorológico de este tipo. Por ello siempre es importante tenerlo en cuenta para evitar la pérdida de vidas y disminuir en lo menor posible los daños de carácter materiales. México estará entonces muy atento a este fenómeno meteorológico. Esta ha sido la información desde los estudios de SaberSinFin.com. Le agradezco su atención. Regresamos los micrófonos a CNR TV Noticias y agradecemos como siempre a Contrastes Puebla y a Puebla Roja la información. Un saludo querido Mario.